En este video vamos a ver un ejemplo de proceso digital de imágenes planetarias usando el programa PixInsight, pero la versión gratuita del año 2004. Vamos a utilizar los Wablet y vamos a trabajar por capas. Vamos a trabajar con un video RAW que va a ser convertido en Registag previamente a versión color de ballerizada. Para los que tienen cámaras que no están en RAW, este paso simplemente no lo vamos a hacer y hacemos el tratamiento a partir de ese video. Luego con la imagen que vamos a obtener en Registag, vamos a hacer una descomposición de los canales RGB, le hacemos un tratamiento digital independiente a cada canal y luego vamos a unir de nuevo los canales de color para formar nuestra imagen final. Entonces las recomendaciones es capturar el video con el mayor aumento posible. Podemos utilizar el método de proyección del ocular, pero yo en mi caso utilizo un Barlow. Yo coloco la máxima distancia focal que se puede con el Barlow, con la rueda de filtro y tengo dos maneras de amplificar la focal. La primera es colocando estas extensiones que trae la cámara. Yo coloqué tres extensiones con estas cuatro. En vez de colocarlo aquí donde va la cámara, lo coloco acá. Lo ajusto y conecto la cámara con la computadora. Esa es una manera. Pero lo puedo ampliar todavía más usando un espejo diagonal que monto después del Barlow. Y luego voy a colocar la cámara. Le quito estos extensores. Entonces coloco aquí la cámara. Entonces toda esta va a ser la extensión que va a tener. Entonces voy a amplificar el Barlow a una distancia focal mucho más larga. El telescopio es de mil milímetros. Lo llevo a unos seis mil milímetros de distancia focal. Entonces nos vamos a la página del complejo. Aquí pueden ver la dirección. Y nos vamos a ir a la pestaña para descargar el programa Pixinsight. Descargar programas gratuitos de astronomía. Le damos clic ahí. Se nos van a abrir unas propagandas y simplemente las cerramos. Y vamos a buscar el programa Hacha. Le damos botón derecho. Guardar como. Y la descomprimimos porque está comprimida en WinRAR. Ese lo vamos a necesitar. Luego seguimos bajando y nos vamos hasta donde están los archivos de Pixinsight. Tres son archivos del programa y un archivo que es la actualización. Los vamos a descargar los cuatro. Pero estos tres primeros son los que vamos a unir con el programa Hacha. Es un archivo sin formato que nos va a quedar así. Pixinsight 0, Pixinsight 1 y Pixinsight 2. Este es el icono de Hacha. Es un disquet cortado a la mitad. Le damos doble clic. Y le vamos a decir pegar. Entonces los otros fragmentos no se nos van a mostrar. Nada más se va a mostrar el fragmento 0. Le decimos abrir. Cuando él termina de hacer la operación. Cerramos. Vamos a ver ahí el programa Pixinsight. Lo descomprimimos. Y vamos a tener nuestra carpeta con el instalador. Abrimos. 20.8 MB. El otro archivo que descomprimimos que es la actualización DBG. Vamos a ver aquí que son las instrucciones como instalar DBG. Y lo instalamos. Aquí en la misma página del complejo. Vamos a encontrar una pestaña al inicio que dice captura, preproceso y tratamientos digitales. Aquí vamos a ver puros videos de preproceso y tratamientos digitales. Hay unos manuales de tratamiento digital de imágenes que pueden descargar. Y al final están los videos de Ferran Bosch. Este es un aficionado que trabajó en el diseño de Pixinsight. Y estos son unos videos que están sobre su manejo de esa versión que era Pixinsight Libre Edición. Aquí la tenemos. Ahí lo pueden consultar. Pueden ver diversas cosas de Pixinsight. Y en la pestaña de arriba, si nos devolvemos otra vez arriba, vamos a ver Astrofotografía Planetaria. En esa pestaña he hecho una selección de los mejores videos que he encontrado sobre el uso de Registag y estos programas de tratamiento de imágenes planetarias. Entonces esto es lo que necesitamos para trabajar en este video. Yo me voy a ir directamente a Registag 5. Este lo pueden descargar de la página de Registag o lo pueden descargar de la página donde descargaron Pixinsight. Voy a seleccionar, voy a abrir el video. Este que está aquí, 56. Él me va a preguntar si voy a trabajar en blanco y negro. Yo le digo que no. Vamos a devallerizar. Voy a cerrar este cuadro. Y el por defecto me tiene esta opción habilitada. Pero este video como pasa de 1 GB, yo lo voy a colocar aquí. Porque a veces no me devalleriza bien si el video tiene más de 1 GB y no se lo decimos al programa. Entonces vamos a alinearlo. Él por defecto tiene la calidad de los cuadros. 80% me quiere decir que él va a eliminar el 80% de los cuadros que no se parezcan al cuadro de referencia. Y me va a dejar solo el 20%. Yo me voy aquí a Opciones. Y aquí en la pestaña Debuyer voy a activar Uso de Debuyer. Y entonces ahí ya está la imagen reconstruida en color. Aquí tenemos los 4 algoritmos diferentes. Depende de nuestra cámara. Voy a escoger un cuadro que tenga la mejor nitidez posible. Este proceso ya lo conocemos de videos anteriores. Y me voy otra vez a la pestaña Opciones de Alineamiento. Región de Interés. Le voy a decir que quiero un área de 256 píxeles. Para que me agarre un cuadro de detección mucho más grande por si el planeta se mueve. Hago clic en la imagen. Y le doy a Alinear. Ya los pasos que vienen los conocen de videos anteriores. Ahí se salió el centrado del alineamiento. Le decimos OK. Y nos volvemos a parar en el planeta. Y aquí está alineado. Colocamos límite. Y comenzamos a optimizar. Este es el refinado del alineado. Y ya una vez optimizado nos vamos a la pestaña Stack. Aquí en teoría deberíamos tener los mejores cuadros. Basados en ese cuadro de referencia que tuvimos. Pero esto nunca es así. Entonces yo abro Show Stack List. Y entonces podemos revisar cuadro por cuadro. Con la barra espaciadora borramos los cuadros más borrosos. Y así lo hacemos. Llegamos hasta el final. Tocamos el último cuadro. Y yo me voy siempre a crear AVI. Y entonces creo un video. Yo utilizo el IJV. Y dejo 7500 como está. Área de alineamiento. Y entonces lo guardo como un video. Pero ya esto lo hice yo anteriormente. No lo voy a repetir porque ya yo guardé el video. Y lo que le quería mostrar era esto. Que yo cuando estoy en las opciones de alineado. Yo no escojo el 80%. Sino que yo escojo 0%. Y hago una revisión en Stack. Mucho más minuciosa. Registack incluye cuadros que son defectuosos. Aquí por ejemplo tenemos este. Él lo incluyó y es un cuadro borroso que está movido. Al igual que hay veces que hay cuadros excluidos. Y son cuadros de excelente calidad. Eso lo vimos en un video anterior. Y el enlace está en la caja de comentarios. Entonces yo simplemente me voy a alinear de nuevo. Y voy a buscar ese video que ya yo había depurado. Aquí lo tengo. Voy a abrir. Se ve blanco y negro. Es porque tengo la opción de vallerizada activada. La voy a desactivar. Y esto es lo que vamos a tener. Entonces yo en alineamiento opciones. Le voy a dar 128 píxeles. Y aquí le hago un nuevo alineado. Busco el mejor cuadro otra vez. Le doy en el centro. Y comienzo el proceso otra vez de alineado. Esto es a lo que me refería al inicio del video. Que los que no tienen cámaras en formato RAW. No van a hacer el proceso de vallerizado. Sino que comienzan directamente desde aquí. Alineo. Y el proceso lo conocemos. Ya finalizó. Límite. Y optimizar. Después del optimizado me voy a stack. Puedo repetir el proceso de nuevo. Vuelvo a hacer una selección. Más refinada todavía. Etcétera. Etcétera. Este es el máximo aumento que yo obtengo con la configuración del barlo que les expliqué. Podemos obtener más aumento con el método de proyección del ocular. Yo una vez que escogí los cuadros. Me paro en el último cuadro. He escogido. Y le doy a stack. Y aquí está la imagen apilada. Entonces me voy a la pestaña Wabble. Y me voy a ir a redimensionar. Voy a dejar como está Lanzo. O puedo poner Mitchell. Y lo dejo en 200X. Y este es el tamaño que va a tener mi imagen de Marte. Con esta es que voy a trabajar en PixInsight. Guardo la imagen. Cierro aquí. Y me voy a la carpeta donde guardé esa imagen. La abro en Paint. Seleccionar todo. Pongo más pequeña. Esta es la imagen BMP que obtuve. Corto. La guardo. Y con esta es la imagen que voy a trabajar en PixInsight. Vamos a abrir ahora el programa PixInsight. Y yo lo tengo aquí. Vamos a abrir la imagen que guardamos en Registar. Abrir. Bocamos el archivo. Yo aquí tengo la carpeta. Esta es en miniatura. Aquí lo tengo. Y abrir. Entonces como dijimos. Yo voy a separar los canales. Entonces me voy a este icono que está aquí. Extraer canales. Lo abro. Y lo dejo en auto identificar. Agarro este icono. Y lo arrastro sobre la imagen. Y ahí están los tres canales de color. Voy a cerrar. Aquí. Entonces yo me voy a ir a mi canal en color. Hacer una visualización provisional. Yo me voy a ir a este icono que está aquí. Nuevo preview modo. Y entonces pinto un cuadrito alrededor del planeta. Y se me va a abrir otra pestaña que dice preview. Entonces toco ese preview. Y me voy a ir a esta que es la herramienta de Wablet. Entonces voy a hacer una previsualización en ese preview. Que también es una previsualización. Voy a utilizar una cuenta de... Vamos a poner siete capas. Y esto es lineal. Es decir que voy a ver los detalles de un píxel en la imagen. Esto es detalles de dos píxeles. Detalles de tres píxeles. Detalles de cuatro píxeles. De cinco. Esto es como registar. Igual. Pero le voy a decir preview. Que no me le va a hacer ningún proceso. Que no va a hacer nada en la imagen. Sino lo que vamos a previsualizar. Entonces yo toco los detalles de un píxel. Y con este icono lo arrastro hasta el preview. Y voy a ver que es lo que hay en esa capa de un píxel. Detalles que generalmente lo que muestran es ruido. Ahora voy a tocar los detalles de dos píxeles. Y arrastro el icono hasta el preview. Fíjense que no lo arrastro hasta la imagen. Si no lo arrastro es hasta el preview. Ahí están los detalles de dos píxeles. Aquí si se me comienzan a mostrar detalles en el planeta. Me voy a la capa de tres píxeles. Lo arrastro. Ahí vemos los detalles. Ahí se ve el casquete polar del planeta. Vamos a detalles de cuatro píxeles. Y arrastro. Por lo menos hasta ahí es que voy a procesar. No voy a procesar detalles más grandes. Entonces voy a comenzar con el canal rojo. Y ya sé que voy a comenzar por los detalles de dos píxeles. Entonces aquí voy a hacer lo mismo. Voy a abrir un preview con este icono. Y piso la pestaña de preview también. Ahora deselecciono esta casilla de preview. Y ya se me van a mostrar mis wablets normal. Entonces voy a pulsar la capa de dos píxeles. Y voy a producir un vías de más 1.1. Eso es el detalle en los contrastes de los wablets. Ahí vemos. Se comienzan a ver los detalles con algo de ruido. Yo utilizo Pixinside porque Pixinside tiene una herramienta de protección de ruido mucho más poderosa que Registag. Vamos a seguir dándole vías. Vamos a producir un vías mucho más alto para ver mejor los detalles. Ahí está bien. Aunque con bastante ruido. Entonces vamos a intentar eliminar el ruido. Este deslizador que hice, Noice Reduction, que es reducción de ruido. Voy a deslizarlo en Amount. Voy a subir la cuenta. Vamos a dejarlo en 3. Y entonces voy a utilizar un Kernel. Esta acá significa Kernel. ¿Qué significa eso? Significa que yo voy a difuminar el enfoque a un tamaño de 5 píxeles. Yo estoy en la capa de 2 píxeles, pero yo lo voy a difuminar a 5 píxeles. La idea es difuminar a un tamaño de píxel un poco más grande que el que tenemos aquí escogido. Yo tengo 2 y podría escoger a 3. Pero la protección de ruido va a ser menor. En 5 va a ser mayor la protección de ruido. Y esto que tenemos aquí es el número de iteraciones. Él tiene hasta 8 iteraciones. Entonces lo interesante que recomiendan los diseñadores de PixInsight es darle poca protección de ruido, pero hacerlo con varias iteraciones. Por lo menos 6 iteraciones. Hacer muchas iteraciones, pero con un bajo valor. Y protege más que haciendo un proceso de mayor intensidad, pero con pocas iteraciones. Vamos a arrastrar el icono. Tenemos que estar pendiente que no se nos desenfoque mucho tampoco. Se desenfocó solo un poquito. Eso es lo que debemos buscar nosotros. Yo voy a darle un poquito más de vías. Ya vemos que la herramienta de protección de ruido está protegiendo. Aquí vemos un detalle que se llama Certis Mayor. Ahora voy a comenzar con la capa de 3 píxeles. Vamos a darle un vías pequeño, 1.2. Y vamos a arrastrar el icono. Tenemos mejores detalles. Vamos a hacer ahora una cosa. Yo voy a deshabilitar la capa de 2 píxeles. Yo le doy doble clic aquí donde está esa B verde. Y voy a solamente utilizar este deslizador que acabo de configurar. Les voy a dar. Ahí lo tengo. Porque de esa manera yo solamente voy a ver el efecto que me está dando solo el deslizador de detalles de 3 píxeles. Yo pausé el video y seguí moviendo los deslizadores. Le bajé un poquito el vías a los detalles de 2 píxeles. Y le aumente la protección de ruido y aumente a 8 iteraciones. Entonces este es el resultado que yo encontré con el canal rojo. Nosotros podemos seguir probando y probando y probando. Hasta que tengamos los mejores resultados. Si nosotros ya tenemos un resultado que nos gusta. Para nosotros no perder este proceso. Toda esta serie de procesos nosotros agarramos nuestro icono y lo arrastramos hacia el fondo. Nos va a aparecer un icono que dice proceso 01. Y ese es el proceso que está configurado aquí en la ventana de Wablet. Podemos incluso cambiarle el nombre. Pisamos arriba con el botón derecho. Ponemos set icon identifiker. Lo vamos a identificar. Vamos a poner Wablet R. No podemos dejar espacio. Tenemos que poner el nombre pegado. Y hay algunos caracteres que no funcionan. Ok. Entonces aquí tenemos nuestro Wablet R. Y son nuestros procesos que hicimos. Y lo podemos guardar. Pisamos el botón derecho en el fondo de la pantalla. Y ponemos salvar icono proceso. Wablet R. Y lo guardamos. Y entonces también de la misma manera podemos cargar esto. Si nosotros cerramos el programa y vamos a trabajar otro día. Nosotros ponemos LOAD icono de proceso. Aquí. Y entonces vamos a ver esto. Vamos a ver Wablet R. Y entonces cuando lo abrimos. Nos va a aparecer este icono en el fondo del programa. Tal cual donde nosotros lo dejamos. Y entonces nosotros este icono se lo podemos aplicar a la imagen. Nosotros este icono lo tocamos y lo arrastramos a la imagen. Y nos va a dar el proceso tal cual como nos lo daría la herramienta de Wablet. Como la teníamos configurada. Podemos incluso con el botón derecho. Le damos Launch Interfaces. Y entonces él. Si nosotros perdimos toda la configuración. Porque estamos otro día trabajando. Si le damos ahí. Todo lo que está aquí. Toda la configuración que teníamos nosotros en la interfase. Él nos las va a colocar aquí de nuevo. Para que nosotros sigamos modificando. Sigamos haciendo procesos. Y eso es lo que queremos. Entonces bueno. Eso es lo que yo alcancé con el canal rojo. Ahora yo me voy a ir al canal azul. Vemos que casi no tiene detalles. No tiene nada. Vamos a abrir un Preview. Recuerden que es con un Preview. Porque si lo hacemos en la imagen. Entonces la imagen ya queda modificada. En cambio el Preview no. El Preview nosotros le podemos ir haciendo procesos. Y él se va a resetear desde cero. Y siempre nos va a mostrar el nuevo proceso desde cero. Si lo hacemos en la imagen. Ya la imagen queda modificada. Y si hacemos un nuevo proceso. Ese proceso se va a hacer encima del otro proceso. Cosa que no ocurre en el Preview. Entonces yo voy a arrastrar. Ahora puedo arrastrar el icono. Este icono. O puedo arrastrarlo desde aquí. Es exactamente lo mismo. Voy a arrastrar el proceso hacia el Preview del canal azul. Muy bien. Vemos que tiene demasiado ruido. Lo primero es que tiene demasiado ruido. Lo segundo. Que es algo que se ve muy bien. Es que el canal azul es menos brillante. Que el del canal azul y el canal rojo que tenemos aquí. Entonces nosotros vamos a tener que modificar su iluminación con las curvas. Esta que tengo aquí. Curvas. Y entonces le voy a pedir un tiempo real. Esta casilla que está aquí. La activo. La vuelvo más pequeña. Esto es tiempo real. Esto lo que quiere decir es que el proceso que yo voy haciendo. Él me va mostrando en tiempo real el cambio. Yo necesito que este canal sea más brillante. Entonces yo me voy a parar aquí sobre la línea. Y voy a subir esa línea. Voy a darle brillo. Pero le voy a dar brillo solamente allí. Para que no se ponga brillante esta parte oscura. Sino solo se ponga brillante el planeta. Porque eso sí. Le damos en otra parte de la curva. Que nos va a poner brillante el planeta. Y eso es lo que no queremos. Entonces vamos a comparar la iluminación de la curva. Con por ejemplo el canal rojo. El canal rojo está todavía más brillante. Pero tampoco vamos a exagerar la iluminación. Vamos a probar allí. Entonces yo tengo mi preview todavía. Y voy a arrastrar. Este icono de la curva lo voy a arrastrar al preview. Entonces yo creo que ahí está bien. Eso sí se lo voy a aplicar a la imagen. Ese aumento en el brillo. Entonces voy a cerrar la ventana de curva. No la reseteo. La cierro así. Y si yo necesito abrirla otra vez. La curva la voy a encontrar tal cual como yo la dejé. Vamos a proteger más el ruido con las herramientas de protección de ruido. Yo voy a deshabilitar la capa 2. Y voy a trabajar solamente con la capa 3. Entonces vamos a subir. La protección de ruido. Hasta 46. Y vamos a darle al preview. Entonces es recomendable que le aumentemos el brillo a la imagen antes de comenzar a trabajar con los wablets. Para ver mejor los detalles de lo que estamos haciendo. Yo seguí modificando un poquito la imagen del canal azul que obtuve. Entonces yo se la voy a aplicar. Yo definitivamente le voy a aplicar este proceso al canal azul. Nosotros de todas maneras en nuestra casa lo vamos a hacer mucho mejor con más detalles. Vamos a ser más minuciosos. Ahí tenemos la imagen azul. Generalmente el canal verde lo vamos a procesar con una configuración muy parecida a la que habíamos utilizado en el canal rojo. Por eso fue que yo la guardé aquí. Wablet R. Entonces vamos a arrastrar ese icono hasta acá. Y vamos a tener un proceso similar al que le hicimos al canal rojo. Ahí tenemos el canal verde. Yo entonces voy a cerrar la ventana de operaciones de Wablet. Si yo la quiero abrir me va a aparecer con esa misma configuración que yo utilicé. Ahora nosotros vamos a unir los tres canales. Entonces para esto necesitamos una imagen de fondo. Nosotros nos vamos a ir aquí a fila. Y vamos a decirle nueva imagen. Como él tiene en memoria el tamaño que nosotros utilizamos. En esa imagen eran 262 píxeles por 253. Le decimos RGB. Y le vamos a decir aplicar. Entonces se va a abrir una imagen en negro. Es simplemente una imagen en negro. Cerramos aquí. Ahora ya no vamos a usar este icono que es de extraer. Sino este otro icono que es de importar. Nosotros le debemos haber hecho. Ah bueno aquí se me olvidó algo. Yo aquí el proceso del canal rojo se lo hice fue solo al preview. Yo tengo que hacérselo es a la imagen no al preview. Vamos a la imagen. Entonces me voy a mi icono. No he perdido nada porque yo guardé el icono del proceso en el canal rojo. Y arrastro el icono hasta acá. El icono de procesos. Y entonces ahí si tengo mi imagen modificada. Voy a verificar que tengo las tres imágenes modificadas. Que no es el preview. Esta es la imagen. Esto es el preview. Esta es la imagen. Está modificada al azul. Y vamos a la imagen verde. En la imagen verde yo no usé preview. Entonces ahora si voy a importar canales. Abro esa ventanilla. Yo deselecciono auto identificar. Lo deselecciono. Y él me va a escoger la imagen 01 que es el R. La imagen 01G. La imagen 01B. Que es RGB. Y esto que está aquí. Yo lo voy a arrastrar hasta mi imagen nueva. Ese icono lo arrastro hasta acá. Y él esos tres canales me los va a unir en mi imagen nueva. Ahora yo les quiero mostrar una cosa. Yo voy a agarrar mi imagen inicial. Vamos a agarrar la imagen. Yo le voy a hacer el proceso a esta imagen. Que es la imagen original. Sin haberla descompuesto. Y le voy a aplicar ese Wablet que yo utilicé para el canal rojo y el verde. Y vamos a ver el resultado. Lo vamos a comparar con esta imagen donde nosotros descompusimos los canales. Ahí la tenemos. Podemos comparar. Toco esta imagen. Vamos a rotar esta imagen. En proceso. Geometry. Rotar. La voy a rotar 180 grados. Agarro mi icono. Y lo arrastro hasta la imagen. Y ahí tengo mi imagen ya orientada. Con el norte hacia arriba. O más o menos hacia arriba. Y el sur hacia abajo. Entonces listo. Cierro esta ventana de rotar. Y ahora si toco la imagen. Y me voy a ir a fila. Salvar como. Yo lo voy a guardar. Vamos a guardarlo en TIF. Guardar. Me pregunta. 8 bits. Y yo le voy a decir que sí. Compresión ninguna. Porque no voy a comprimir la imagen. Y le digo OK. Ahí está listo. Si nosotros queremos ver la configuración de los detalles y eso. Yo por lo menos uso el programa HN Sky. Me voy a Search. Búsqueda. Y busco. Planetario. Entonces busco aquí en esta lista. Puedo irla moviendo. El programa Marte. Go to. Ir a Marte. Me paro sobre Marte. Y con la rueda del ratón. Lo voy acercando hasta que llegue más o menos a un tamaño que yo tengo en mi imagen. Entonces configuro en este icono que tengo aquí del reloj. Configuro el año. El mes. El día. Y la hora y minutos. En la que yo vi el planeta. Para que me muestre los mismos detalles. La misma cara que me mostró la noche. En que tomé la imagen. Y entonces me voy a Internet. Y descargo un mapa de las configuraciones de Marte. Aquí tengo las configuraciones. Este es un mapa que produjo. Demian Pitch. Un conocido astrofotógrafo. Vamos a ver. Vemos. Cirtis Mayor. Vemos los detalles del planeta. Y entonces podemos hacer nuestros propios mapas del planeta. Yo aquí hice un mapa del planeta. Con los detalles que tenemos para esa noche. Entonces bueno. Ahora vamos a reportar la imagen. Ahora nos vamos a ir a Internet. Y vamos a ir a la página del complejo astronómico Andrés Bello. Vamos a ir a la pestaña Astrofotografía Planetaria. Aquí vamos a bajar un poquito. Y vamos a encontrar los correos para enviar la imagen a la base de datos de la Alpo. Aquí vemos cuál es el correo para Marte. Y vemos cómo debemos colocarle el nombre a la imagen. El año. El mes. Guión. El día. La hora y el minuto en tiempo universal. Y la décima de minuto. Ponemos nuestras iniciales de nuestro nombre. Y el filtro que utilizamos. De todas maneras. Tenemos que abrir la imagen. Yo la guardé como TIF. Pero yo la abrí en Paint. Y la guardé como JPG. Y la edité también. Con esta información. Mi nombre. OVARE Venezuela. El lugar de donde obtuve el video. Y todas las cosas necesarias. De información de la imagen. Esta es una imagen del año 2020. Aquí especifico que es tiempo universal. Esos datos. Los coloque en la imagen. Como suelen hacer todos los aficionados. Entonces para reportar a Marte. Voy a copiar ese correo electrónico. La imagen no debe exceder 200 KB. A 300 KB. Y yo voy a abrir el correo electrónico. Aquí vamos a crear un correo nuevo. Aquí tengo un mensaje de RGB Fotocal. Eso debe ser alguna pregunta de un aficionado. Vamos entonces a redactar. Aquí vamos a pegar el correo electrónico. Las imágenes para cada planeta. Tienen un correo distinto en la Alpo. Vamos a juntar la imagen aquí. Buscamos la carpeta donde tenemos la imagen. Y aquí tenemos el archivo. Está en JPG. Ya le pusimos los parámetros. La fecha, etc. Ahí se está cargando. Entonces imagen para la Alpo. La escribí. Vamos a enviarla. Yo también la voy a enviar al observatorio virtual. PVOL. Aquí tenemos el correo electrónico. Esta es otra base de datos. Copio la dirección de correo electrónico. Y la pego aquí en un nuevo mensaje. Entonces pongo asunto imagen Marte. Y voy a cargar la imagen. Que va a ser la misma imagen. Pero le voy a poner un guión más. Y le pongo el planeta que estoy enviando. En este caso es Marte. Y la envío. Aquí me apareció un mensaje de aviso. Que el mensaje con la imagen de la Alpo. No llegó. Entonces hice varios intentos. Le puse en asunto imágenes. Porque no le había puesto nada. Salió sin asunto. Pero ese no fue el motivo. Entonces lo envié a la dirección de la Alpo. Pero de Júpiter. Nosotros vamos a esperar. A los pocos días nos van a enviar un mensaje. Respondiéndonos el correo. Aquí vemos un ejemplo de un correo. Que ya yo envié hace tiempo. Hola Oliver. Gracias por tus imágenes de Júpiter. Y aquí tenemos otro correo anterior. Hola Oliver. Gracias por tus imágenes. Cuando ellos te envíen este correo. Entonces ya sabrás que cargaron las imágenes. En la base de datos. Vamos a ver un ejemplo de unas imágenes que yo envié. Envié imágenes de Júpiter. De Saturno. De la Luna. Y de Marte. Aquí están los archivos. Vamos a buscar por ejemplo este de Marte. 2018, 09, 19, 02 y 35. Nosotros nos vamos aquí al icono de la Alpo. Y abrimos la página de la Alpo. Entonces nos vamos a ir a sección de galerías. Nos vamos a imágenes de Marte. Y nos pregunta en qué aparición fue que reportamos la imagen. Esa fue la oposición del 2018. Nosotros nos paramos sobre cualquier imagen. Nos va a decir la fecha y la hora. Entonces nos vamos. Ponemos siguiente. Next. Revisamos la fecha. 26 del 1 del 19. Todavía falta. Siguiente. Y así nos vamos hasta que lleguemos a la imagen. Aquí está. 2018, 09, 19, 01, 45. Oliver López, IRQ. Aquí también envié otro. Porque yo envié dos imágenes de Marte en esa oportunidad. 2018, 09, 19, 02, 35. Pulsamos sobre la imagen. Ahí vemos que la han visto 499 veces esta imagen. Aquí la tenemos. Oliver Christopher López. Bobario, Venezuela. Todos los datos. Es importante que nosotros las imágenes que procesemos las enviemos a una base de datos. Porque nosotros invertimos mucho tiempo en procesar imágenes planetarias. Y lo importante es que estén a la disposición de la comunidad científica en una base de datos. No simplemente es enviarla al Facebook. Tenemos que ponerla a disposición de los astrónomos profesionales que están haciendo investigaciones. Para que usan nuestras imágenes para las investigaciones que están realizando. Aquí finalizamos este video. Lo importante de este video es que nuestras imágenes las debemos reportar a las bases de datos internacionales. Gracias. 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 Gracias.